Pues decidí ser mentora porque todo en la creación de una empresa o el desarrollo de una idea nos hemos encontrado en un punto en el que nos faltaban cosas o conocimiento y hemos necesitado una ayuda y el mentor puede ser esa persona que aporte todo eso que nos falta para que el proyecto sea completo. A mí personalmente me aporta la gratificación de ver que una idea, que era una cosa muy pequeñita, se va completando poco a poco hasta su implementación y hasta el punto de que dé rendimiento económico y la gente pueda vivir de ello. Lo primero es que aproveche al máximo toda la ayuda que proporciona Guadalinfo Impulsa, que aproveche todas las herramientas y que no se limite solo a conocer a gente de su campo o a pedir la mentorización a gente de lo suyo, sino que también aproveche para hacer una red de contactos profesionales que más adelante les puede ser de mucha utilidad.